Estamos aquí preparando los pinos a pescar. Trajimos aquí a Pipi a pescar, a ver ojalá y no tire sus plumas aquí en el mar, porque aquí más de uno he tirado las plumas. Ahí tenemos a Juan que ha ponido su Ocean Gear y allá del Alonso ya lo tenemos, allá viene. ¡Hey, chico, apúrate! ¡Apúrate! Allá viene el Alonso caminando allá. Nomás que viene con una lentitud tremenda. Bueno, vamos a mirar si a este barco le jala la música. Vamos a ponerle un corrido aquí al Pipi. Aquí le gustan los corridos. Vamos a poner un corrido. Aquí tenemos otra lancha que ya va saliendo. ¡Jingao! Se quebró. Aquí recondo. ¡Vámonos! ¡Ay, ñe, ñe! ¡Ay, ñe, ñe! Aquí tenemos nuestro siguiente pasajero. ¡Súbense el pasajero! ¿Y quieres sentar ahí al frente? ¡Allá o quien desea! ¿Quieres a ver el camino? Alonso. ¿Y quieres frente para acá, Alonso? ¡Ven para acá! Tienes un trayecto solo para que estés más cómodo. Aquí es el piloto de aquí. ¿O qué? Aquí es el piloto.